Lo universitario funciona en nuestra ciudad donde se dictan distintas carreras de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco con la posibilidad de ampliar la oferta educativa que tiene Varadero. Y obviamente esto está relacionado directamente con lo que va a suceder en la tarde de hoy porque junto al rector Jerónimo Anchil, la intendente municipal, realizará o dará por iniciado el ciclo lectivo de este año a las 18.30 horas que va a comenzar a funcionar en el nuevo edificio universitario. Verónica Mira está en línea con nosotros, la licenciada Verónica Mira que es la coordinadora del Centro Universitario de Varadero. Aquí le agradecemos por este contacto. Hola, Vero, ¿cómo te va? Danilo, querido, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, por favor, por favor, un placer. Bueno, contame primero con la expectativa, digo, de la posibilidad de ampliar y de seguir permitiendo que se puedan incorporar más carreras porque, digo, un espacio más amplio eso lo permite, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos la suerte de tener primero, ya hemos finalizado la ampliación del Centro Universitario con cuatro aulas más y una con capacidad para 100 alumnos y en los terrenos linderos se ha construido la primer parte del edificio de lanzada. Sí. Que también con tecnología de primer nivel, con todo lo que se necesita para tener una cruzada más que agradable. Así que, por suerte, tenemos 150 ingresantes nuevos, así que expectantes para ver cómo se desarrolla este mes, que es el curso de introducción a la vida universitaria. Ajá. Así que, ya hemos tenido la primera aproximación donde se les ha entregado el material y, bueno, donde se les dio vida a ambos edificios. Así que, y hoy es la inauguración formal del ciclo electivo 2019. Pero... Sí, sí, estamos muy contentos. Muy contentos. ¿Ya comienzan los chicos a cursar a partir de hoy? A partir de ayer. Ah, ya empezaron ayer. Sí, ayer. Pero ayer era toda la logística de primer día. Y sí. Así que, por una cuestión de prolijidad, hoy se hace la apertura formal. Pero ayer empezaron a cursar. Me imagino que con esto hubo un aumento en la matrícula, ¿no? De inscriptos este año. Este año tenemos, o ayer, con un número de todavía posibles inscriptos, porque hasta fin de mes dura la inscripción, de más de 150 alumnos. Qué bárbaro. No, no. Es impresionante. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Sí, sí. Porque hay que hacer todo un armado para que estos alumnos puedan estar cómodos, puedan tener la cátedra que les corresponde, y cómo corresponde con los profesores del nivel que toda universidad necesita. Por suerte, los profesores que están dando el curso de introducción a la vida universitaria son profesores de Varadero, que es un orgullo también. Así que, nada, estamos muy, muy contentos. Verónica, vos decías que todavía hay tiempo de la inscripción. Hasta el 28 de febrero. Es muy fácil inscribirse. Uno entra a la página de un SADA y hay una pestaña que dice preinscripciones 2019. Genera los pasos de esa preinscripción, que son cuatro pasos muy fáciles también. Sí. Y ya estaría preinscrito hasta traer los papeles al centro universitario. Con este nuevo edificio, ya tienen, imagino, planificado la incorporación de nuevas carreras, ¿no? Nosotros este año estamos incorporando dos carreras nuevas, que es gestión ambiental y producción agropecuaria. A la oferta que teníamos, que era administración, sistemas y mantenimiento industrial. Este año hay dos carreras nuevas, como te dije recién. Y dentro de lo que es el espacio de centro universitario, se están proyectando nuevas carreras para cursos para lo que es el primer cuatrimestre y a partir del segundo cuatrimestre es factible, ya se han firmado algunos convenios con universidades como para traer nuevas carreras. Así que a lo largo de todo este cuatrimestre van a estar sabiendo cuál es la nueva oferta de otra universidad que no sea la USADA, porque USADA forma parte del centro universitario. Así que, bueno, les iré contando. Y a partir de la semana que viene, si me dan el espacio, también les contaré que empiezan las inscripciones de los cursos de adultos mayores. Qué bueno, la posibilidad de que los adultos también puedan hacer su carrera. Sí, es el tercer año que estamos replicando con nueva oferta. Así que, bueno, la semana que viene les estaré contando. Vero, yo decía esta mañana también, bueno, vos sos docente y sabés perfectamente todo lo que viene sucediendo todo este tiempo con el tema de los recortes en algunos establecimientos y demás. Yo decía, qué paradójico, ¿no? Digamos, el trabajo de todos ustedes con el crecimiento de la universidad pública. Es pública. Aquí en Varadero. Eso es lo que hay que aclarar, que la universidad pública es gratuita. Porque mucha gente viene y nos pregunta cuánto sale por mes. Es gratuito. Es la última universidad nacional que se ha creado en la Argentina. Exacto. Es la número 56. Por eso, digo, ¿cómo se analiza el crecimiento de una universidad pública con todo esto que viene sucediendo? Que hasta incluso ayer hubo un encuentro con el inspector jefe distrital, ¿no? Sí, yo creo que la lucha por el salario de los docentes va de la mano, pero también no impide otra cosa. Es decir, una cosa es la lucha del salario docente, que es la lucha justa del salario docente, pero la creación de una universidad va en paralelo y los alumnos tienen que estar en las escuelas y en las universidades. Así que, sí, es paradójico, pero no es distinto a lo que ha sucedido siempre en la Argentina. No, no. Entonces, la lectura que le podemos hacer es que tenemos que crecer por ambos lados. El derecho a estudiar es un derecho. Y el derecho a estudiar no se lo podemos quitar a nadie. Entonces, si te voy a dar mi respuesta, es que el derecho a estudiar no se lo podemos quitar a nadie. No, totalmente. Ni de una parte ni de otra, ¿no? No, no, no. Por eso, decimos. Si vos me pedís mi interpretación, entonces yo te la doy. Claramente. Y es real también lo de que en la Argentina somos tan paradójicos con tantas cosas. Por eso. No es muy distinta la historia que estamos viviendo. Pero bueno. No, claramente, Vero. Lo importante es poder celebrar hoy, digamos, que tenemos una oferta educativa y que tenemos la posibilidad de que gratuitamente se estudie en Varadero. Que nuestros jóvenes puedan estudiar en una universidad nacional en Varadero es un precedente histórico. Entonces, me parece que va más allá de un montón de cosas. Empecemos a mirarlo como construcción. Y como siempre digo también, las instituciones quedan. Las personas pasamos. Estamos de paso. Y las instituciones, siempre que haya voluntad, van a seguir estando. Te dejo un cariño grande. Gracias por esta charla. Gracias por el espacio. Un placer, como siempre, hablar con vos. Y bueno, les espero hoy a la tarde, si son gustosos, en la inauguración del ciclo lectivo. Y también aquel alumno joven y adulto que no se ha inscrito y quiere hacerlo, puede pasar. Y si les cuesta hacerlo por internet, nosotros lo vamos a acompañar. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos. Un beso grande, Vero. Muchas gracias. Un beso. Gracias por el espacio. Un beso. Verónica Mirá, la coordinadora del Centro Universitario de Varadero hablando con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy se inaugura lo que es la ampliación, digamos, de todo esto con el ciclo lectivo mismo de la universidad que funciona en nuestra ciudad, permitiendo la posibilidad de las carreras que se están dictando en Varadero. Y que esto, sin dudas, también va a abrir las puertas para que otras carreras en este centro universitario lleguen. Y me parecía muy importante poder destacarlo esto, sobre todo por lo que significa para muchos chicos y jóvenes que quieran estudiar y que a veces se hace tan difícil a uno que le ha tocado tener que irse de la ciudad para poder estudiar y demás. Uno sabe de lo que significa esto de tener que hacer tanto esfuerzo ni hablar de las familias.